Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, que tengan de verdad muy buen día. Hoy se cumplen 20 años de un hito histórico para las luchas populares en Argentina y en América Latina, que fue, es y será, el matanzazo. Hasta ese momento, todas las luchas habían terminado mal. Cutralcó, Plaza Wincol, Tartagal, Moscón y Cruz del Eje se resolvían con la gendarmería y la policía federal a los tiros, con el asesinato de compañeros, con la persecución, con la cárcel. Pero claro, apareció el matanzazo. El matanzazo fue producto de varios meses de discusión y de trabajo en asamblea en los barrios. El matanzazo no nació de un repollo, de ninguna manera. Fue el trabajo mancomunado de organizaciones sociales, fundamentalmente la corriente clasista y combativa y la Federación de Tierra y Vivienda, con la ayuda invalorable de los curas en la opción por los pobres, por la liberación de los pueblos. Recuerdo algunos, que daban vueltas por allí en ese tiempo. Paco Lleira, el padre Fernando Montes, el padre Roberto Musante, bueno, y tantos otros. No había planes, no había ni plan trabajar, ni plan potenciar, ni plan nada. Había abandono del Estado, desentendimiento del Estado de la vida de millones de argentinos. Yo era concejal. Habíamos primero declarado a la matanza en emergencia con el queridísimo Intendente Alberto Balestrini. En emergencia alimentaria, laboral, sanitaria, previsional, judicial. Era un caos la matanza. Y el Consejo Deliberante y su Intendente en particular me hicieron un niño que me fuera a la ruta que me iban a bancar. Y efectivamente, me bancaron. ¿Y cómo? Veinte mil matanceros, durante diecinueve días con sus noches, en pleno invierno, encararon una de las luchas más extraordinarias del campo popular de todos los tiempos. Donde cantaban una consigna que todavía vibra en los huesos de la matanza. Como en Matanza y en Tartagal, la esperanza es la lucha popular. La única esperanza era la lucha popular. Una situación similar a la chilena, ¿se acuerdan? Hace pocos días, el pueblo chileno en las calles y en las urnas, terminó arrasando a la concertación chilena y al viejo, obsoleto y genocida pinochetismo. La matanza vivía una situación similar. Teníamos la alianza de la Rúa, decrépita, tan neoliberal, conservadora como el menendualdismo que proponía el PJ. Por eso, ni olvido ni amnistía, muchachos. Ni olvido ni amnistía. Para mí también fue un gran día. Porque ese 23 de mayo de hace 20 años, gracias a mi querido amigo Eduardo de Petri, conocí por teléfono, por primera vez a Néstor Kirchner. Yo siempre digo que el Dios de la libertad, el Dios de la liberación, el Dios de los pobres, el Dios de la justicia, está ahí silencioso escribiendo la historia. Y él sabrá por qué nos puso en la calle, por qué hizo que nos conociéramos con Néstor, y por qué dos años después de estos episodios, Néstor Kirchner era presidente de la República y vivíamos junto con Cristina uno de los más espectaculares procesos de acumulación y avance de la clase trabajadora y el pueblo. El matanzazo terminó el 23 de mayo del año 2001 y terminó en lo que pudo haber sido una catástrofe. Habían puesto 600 gendarmes en la Ruta 3 y pensaban meter bala. Y hoy voy a contar algo que nunca conté. Lo voy a contar porque quiero que queden los registros de la historia. Se hizo una reunión de negociación final, diría definitiva, la tarde del 22. Se había muerto Luisa Alegre en la Ruta, una compañera jubilada que le agarró un ataque, murió, y la terminamos velando en la Ruta 3 y llevando su cajón a pulso al ministerio, al cementerio. Se hizo una reunión en el Obispado. Estaba el Obispo Membiel, estaba Felipe Solá, estaba Aníbal Fernández, que era ministro del Trabajo, estaba Eduardo Martucci, que era viceministro del Interior de la Nación, estaban los hermanitos esos de apellido difícil, que eran diputados por, radicales por Santa Fe, los hermanitos, no me acuerdo cuánto, y con los ocupantes estábamos, Juan Carlos Alderete, el perro Santillán y yo. Conversamos un rato largo y yo había hecho una maldad, me había llevado descargada una 9 milímetros en la cintura en la parte de atrás y dos cargadores en el bolsillo derecho. Tenía que hacer un poco de actor de Hollywood para ver si estos idiotas se daban cuenta que ahí afuera había nada más y nada menos que un pueblo muerto de hambre que pedía respuestas, que pedía soluciones. Después de que Martucci estuvo 45 minutos amenazándonos, amenazándonos con que nos iba a mandar la gendarmería, nos iba a reprimir y probablemente nos mataran porque mataron en en Cutralcó, mataron en Tartagal y ¿por qué no iban a matar en la matanza? La solución de ellos era matar y reprimir. Cuando harto de escucharlo a Martucci me levanté, saqué la nueve milímetros, le puse el cargador y le dije Martucci la reputa madre que te parió, mandalo a los milicos, manda muchos porque te los vamos a matar a todos. Lo que va a haber es lucha de clases. Si querés lucha de clases te vamos a dar lucha de clases. Si vamos a reprimir no nos vamos a quedar quietos. ¿Y saben qué? El corte era a seis cuadras de Puerta de Hierro de San Peteburgo de las zonas más duras de la pobreza en la matanza. A las dos o tres horas avisaron que empezaba la represión y ese inmenso intendente de la matanza que fue Alberto Balestrini vino alguien y le dijeron que empieza la represión Balestrini se puso el saco y dijo si reprimen a mi pueblo van a tener que reprimir al intendente de la matanza y Alberto se vino para la ruta y se paró al lado nuestro. Por eso algún día le tendremos que hacer en el centro de la plaza San Justo el monumento que se merece. el monumento que se merece. El neoliberalismo se niega a irse de nuestra patria muchachos. El neoliberalismo siempre está amenazando con volver e imponer las recetas. Son los mismos los mismos del genocidio de hace 45 años los mismos que mataron 30.000 los mismos que nos endeudaron en 50.000 millones de dólares con la dictadura militar. Son los mismos el sector agroexportador ladrón contrabandista blanqueador fugador de capitales sostenedor de un sistema financiero injusto perverso que ataca el trabajo y la vida de los argentinos. Por eso le decimos a todos los neoliberales los de afuera y los de adentro no olvidamos no perdonamos y estamos de nuevo siempre a resistir en cualquier ruta del mundo contra ustedes. Que tengan buen día. que no perdonamos la vida y los de adentro